y hola a todos bienvenidos de nuevo al canal espero que lo estén pasando bien ahora es viernes y estoy y deseo que les pase bien mañana sábado y domingo que disfruten con su familia aquí empezó la clase de los estudiantes este en esta semana así que es la primera semana de escuela para los niños hubo muchas cosas que tuvimos que hacer y ya para la otra semana se estabiliza todo uno y nomás quería decirles acerca de la de estos audífonos que compré ahorita está bien oscuro afuera este está tronando parece que va a llover no esperaba que lloviera pero por eso si escuchan algún rito en el vídeo en el vídeo esos son truenos que están están sucediendo fuera y entonces bueno volviendo a esto estos son los audífonos qué que compré hice un vídeo de ellos hace un mes los compré hace un mes compré en best buy cuestan 42 dólares y no más les quería decir cómo es mi experiencia con ellos en concerniente a la batería pues duran bastante yo lo justo normalmente y por general no tengo problemas que se me gasta bastante batería fácilmente les puede durar más tres o cuatro cinco horas uso si lo usan directamente y si no lo usan pues fácilmente de un día entero les puede este no va a tener problema y en la noche pues se cargan se pueden cargar en menos como unas 23 horas tal vez o probablemente menos dependiendo a qué tan baja está la batería si lo que si quieren ver el vídeo les voy a dejar el enlace aquí en la esquinita de arriba para que ustedes puedan pasar a verlo otra cosa que les digo yo es que el sonido pues va en el sonido no está malo por lo general se escucha bien comparado a los otros de este estoy estoy feliz con la con el sonido que tiene las otras cosas es una cosa es muy práctico déjenme decir que es muy práctico porque el otro como le está diciendo yo que a veces uno el otro son parecidos lo único que los tiene uno acá y la guillita que va abajo que se conecta el teléfono pues es la que tiene problemas uno a veces cuando uno está manejándose se tora con algo uno está haciendo otra cosa en dentro de la casa y hice como que se puede esta cosita le puede pegarle a otra cosa y desconectarse del teléfono así que es bien práctico porque lo tienen acá y se lo pone esta parte va en el oído derecho mi esposo lo trató de usar y lo que me dijo que ya no le gustaban porque porque esta cosita es un poquito más grande de la que trae el teléfono el iphone así es cierto este tal vez ustedes ustedes que son mujeres pueden tal vez van a tener problemas porque queda muy apretado pero tal vez para un hombre no sea tan no sea tanto a mí así lo usa muy si lo usa muy a mucho tiempo si también este empieza a doler el oído también lo que pasa es que le digo yo una cosa que yo lo está usando es cuando el teléfono lo dejo acá y estoy hablando con alguien o estoy escuchando vídeo o música en youtube dejó el teléfono donde está y puedo andar dando vueltas y tranquilo siempre no hay la conexión no se pierde mucho a menos que está un poquito lejos pero por lo general todo funciona bien este se conecta automáticamente cada vez que lo prenden y lo pueden usar con su ipad también yo lo estoy yo lo estoy haciendo con este iphone que estoy grabando y con el ipad chiquito que tengo acá a mi lado otra cosa también es que en la noche cuando me acuesta a veces no tengas no tengo sueño me acuesto y con él cuando a veces con mi niño este o no quiero tener luz y estaba un poquito apagado el teléfono así como la pantalla pues le bajo la el brillo y no quiero que haga ruido lo que estoy escuchando pues lo prendo me acuesto y tranquilo es más es mucho mejor que el otro que tenía que es como guía así que especialmente yo como les digo yo que yo tengo un bebé chiquito a veces este niño no esté cuando está durmiendo no no se puede hacer mucho ruido entonces cuando yo uso estos audífonos me acuesto tranquilo pongo me pongo a ver un vídeo que quiero ver y solamente no hago bulla pero y tranquilo estoy escuchando el vídeo yo solo así que espero que les guste saberlo mi experiencia y que porque yo soy así yo lo mismo hago también cuando yo quiero comprar algo estén me gusta saber lo que otra siente piensa que como le ha pasado pero comparado a los otros que yo he tratado anteriormente estoy feliz con él y espero que me dure no sé este ahorita como les digo tengo tengo un mes con él con ellos a ver cuánto tiempo me dura cuántos meses y entonces si se me arruina rápido les les hago otro vídeo hablando acerca de esto y si ustedes saben de otra de otra marca o de otro estilo déjenme saber en los comentarios porque si me gustaría comprar uno para mi esposa porque ella si también también habla bastante por teléfono y siempre usa los audífonos y como esto les dije no les gustó mucho porque este quedan muy tocados en la vida así que si tienen alguien o saben de algunos audífonos que sus esposas o ustedes mismos usan déjenme saber ok bueno les deseo que les pasen bien todas estas este fin de semana y nos vemos hasta la próxima adiós